7N Noticias Alcaldesa, las personas afectadas son del municipio de Copér, son personas que estaban de vacaciones, ¿quiénes eran? Sí, los heridos son personas aquí del municipio que ya venían a compartir su fin de año con la familia y el fallecido también es de acá. La mamá está acá residente y son residentes acá del municipio. ¿Se tiene conocimiento qué pudo originar la situación? Pues al parecer ya fue como una disrupción allá entre familiares, entre amigos, entonces eso es lo que la Fiscalía pues están determinando, pues como es la información que les están levantando acá con las personas que estuvieron en el momento de los hechos. Alcaldesa, también vimos en redes sociales una publicación de un periodista que dice haber sido de pronto víctima de amenazas tras haber tomado algunas fotografías del hecho. ¿Esto es cierto? Pues hasta el día de hace como una hora y acabamos de ver la noticia por Twitter, ya está la Fiscalía, ya están buscando la forma de poder hablar con él y buscarle ayuda. Entonces no sabemos qué es lo que está pasando, ya la FTI está hablando con un periodista y organizando a ver de qué forma se le puede colaborar a él.